¿Qué onda? ¿Qué tal pandillas? Estamos aquí en un nuevo episodio de estos tutoriales super rapiditos Y el día de hoy vamos a hacer esta máquina de levitar o túnel de viento, no sé como lo quieran llamar Está aquí pegada porque estaba haciendo unas pruebas y salió sin querer Aquí, como pueden ver, es una especie de bug o fallo del Minecraft Lo he probado en las versiones... Esta es la 1.11 Pero también he visto que funciona para las snapshots porque este mundo lo tenía en una snapshot Como pueden ver, el Enderman está flotando ahí en una balsa Puedes poner a cualquier mob que ocupe un bloque de distancia Para que se pueda trepar ahí a la cosa esta A la barca Tú también te puedes trepar si eres muy hábil con el clic derecho Pero deja de funcionar por completo Bueno, no por completo, como a la mitad, porque ahora sí termina de caer No sé, como que tú tienes peso propio o alguna cosa así Pero, pues, eso se soluciona saliéndote El mecanismo es muy simple Puedes meter cualquier mob, ya lo había dicho Yo meto el Enderman porque como deja las partículas Se ve así como que muy padre, ¿no? Las partículas Obviamente el mecanismo no se ve Con esto oculto El mecanismo es súper fácil, súper sencillo De hecho, pues, si ya lo vieron Ahí Lo voy a explicar Enseguida Y por último Hace mucho ruido, eso sí Yo me he quitado aquí el sonido Aquí está el sonido Y como Bueno, más o menos se escucha Tengo el volumen bajito Hace bastante ruido, ¿no? Pero, pues, no sé Si te vienes por acá A una distancia prudente No sé Una vez que se desaparezca el sonido Pues se ve padre, ¿no? El Enderman ahí flotando Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, vamos a buscar aquí Un Enderman O No sé Un Una vaca Los caballos no se pueden Porque Como los caballos Ocupan dos bloques No los puedes subir a una balsa Pero Cualquier mob Que pueda subir en una balsa Funciona Vamos a agarrar cualquier balsa Y, por ejemplo Aquí está la vaca feliz Y contenta El chiste es Tratar de Ponerle Una Ahí está Una balsa ¿No? Ya teniendo la balsa Ya Vamos a poder Seguir con los Hacer los siguientes Una vez Teniendo la En una balsa Lo que podemos hacer Ahorita Es construir nuestra plataforma No sé Aquí A ver Slime Esto no lo tenía preparado Simplemente salió Y listo Ahí está nuestra plataforma Nos subimos Y llevamos la barca Hasta el centro De la plataforma Y nos bajamos Y listo ¿No? No hay mucha complicación O sea Puedes tener a la vaca Este Capturar el mob No es muy difícil Únicamente tienes que encontrar al mob Y darle click con la balsa Y dejar que entre aquí En la balsa A ver Va acá Me arruinas el video Perfecto Vamos a hacerlo A una altura Bueno Aquí nada más Lo indispensable Para esto Es Un pistón pegajoso Mirando Hacia arriba Y Los bloques De slime Estos Papá 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 Perfecto Aquí Este va a ser El mecanismo Así de fácil Así de sencillo Estaba yo Haciendo las pruebas Ahí para pasear Eso ¿Cómo se llama? Ese Pues Como cilindro de agua No sé cómo llamarlo Tanque Piscina Ah Como sea Y estaba tratando De vaciarlo Y probando Distintos bugs Y cosas por el estilo Ay No No Lo difícil es Atinarle Porque debe de ser Cerca de Ahí está Ahí ya entró Lo único que tenemos que hacer Es entrar nosotros Y Maniobrando Papá Papá Llevamos la barca Hasta el centro Aquí podemos usar Este La tecla de perspectiva Para acomodarnos bien En el centro Esto no es muy obligatorio Claro Puede estar en cualquier lugar Pero en el centro Para que se vea Más bonito Es Más que nada Estético Esto Una vez hecho eso Pues ya quitamos esto Y por último O sea Ya con esto Ya tenemos El mecanismo hecho Este es un tutorial Super mega rápido Porque de hecho No sé Pues a quien Se le va a ocurrir Hacer esto Y nada más Hay que poner un observer Pero viendo A este lado Observer Ahí está Como pueden ver El observer Se buguea Hace algo extraño Con el El pistón El chiste es que deja activado Nuestra especie Este de Brinkolin Y El barco No sé Por qué No termina de caer Cuando tú estás Adentro del barco Si termina de caer Pero cuando está un mob Arriba del barco No termina de caer Tal vez esto sirva Para algunas granjas futuras Algo por el estilo No sé Lo siguiente Ya nada más Para terminar O sea Ya con eso Ya tienes La Granja hecha ¿Cuál granja? Perdón La La máquina esta De volar ¿Cómo se llama? De Levitación Esa es la palabra Que he buscado Ahora lo único Que hay que hacer Es Pues Aquí Con cuidado Dejando un bloque De separación Pues hacerle aquí El bloque De separación Es importante Porque si no Se te van a pegar Estas cosas Y se va a descomponer Entonces nada más Hay que crear esto No sé Es como una superficie Para Que no se vea El mecanismo Ahí está Y por último Para que esto No quede así Medio Medio Feo Hay que buscar Un bloque Que no se mueva El mejor Es el horno Porque Es el más baratito Pero también Con obsidiana Funciona Tú pones aquí Los hornos Ahí está Y ven Que así Bien acomodaditos Pues no se ve Así como lo tengo Yo aquí Como ven Pero pues también Pueden poner No sé Obsidiana Eh Yunques Sandías Eh Que otra cosa Será bueno Creo que Mesas de crafteo Aquí este Lo había hecho Uno más abajo Error de cálculo No sé Esto nada más 100% decorativo Esto para que No se vea El mecanismo Obviamente Y listo Ahí ya tenemos Una vaca voladora Junto con nuestro Enderman volador Estuvo muy simple El tutorial Este súper rapidísimo Es para hacer Volar a una vaca Eh O a cualquier Cualquier Este se me ha Despameado Sí Obviamente Obviamente Cuando captures A tu A tu Pichejo Este Ponle un nombre Para que no se te Destome Eh Con el Yunque Y una Neintag Ahí está Y la Neintag Ay Mu Déjame escribir Por favor Perfecto Perfecto Ahora ya nada más Hay que atinarle Ahí está Y ya Como ya tiene nombre Ya no se va A despamear Como se me despameó El Enderman Pero el Enderman Era así como que De prueba ¿No? Eh Ahora Lo puedes dejar ahí Trabajando Todo el día Si pasan por tu survival No sé Y te dicen Oye Wow Una vaca volando ¿Cómo le has hecho? Ah pues este Es mi túnel de viento ¿No? Bueno Mi máquina de levitación Esta ¿Cómo lo puedes apagar? Es muy sencillo Buscamos donde Está el Observer Y nada más Le ponemos dos bloques Enfrente de Uno y dos Y se apaga Eh Poco a poco Irá cayendo Irá cayendo Irá cayendo Dije Ahí Hasta que toca tierra Y pues Ya puedes aquí No sé Cambiar de mod Hacer lo que quieras Te fastidia el ruido Lo que sea Para activarla Únicamente Pues rompes los bloques Así de fácil funciona Es una especie de bug Muy raro No sé Por qué hace eso El Observer Pero Eh Ahí sí funciona Muy rápido Hacemos un repaso De la máquina Es Poner El Pistón Adhesivo Tiene que ser Adhesivo A fuerza Poner Un pistón Adhesivo Y Arriba del Pistón Adhesivo Puede ser Con un bloque De slime Eh Pero para Mayor superficie Para No sé Que no se te sea Tan complicado Poner la balsa Aquí justo En el bloque Este Pues pones Ahí nueve Y La magia El motor De nuestro Nuestro Mecanismo Es un Observer Mirando Hacia allá Hacia allá Hacia afuera No hacia adentro No va a mirar O sea La carita Esta La carita Esta Si la carita Tiene que ver Hacia afuera No hacia El Pistón Ahí está Ahí está Viendo Hacia Afuera Y Ahí está Funcionando Perfecto También puede ser Un bonito Trampolín Aquí yo no estoy Saltando Estoy AFK Haces un trampolín Una máquina De levitación Lo que sea Funciona Bastante bien Espero que les haya gustado Este tutorial Súper simple Súper sencillo Es Más que nada Decorativo Hasta el momento No le he encontrado Alguna función Si a alguien Se le ocurre Alguna función O algo Pues avíseme Y Adiós Adiós And Te le ocurre